Dentro de los temas de cobertura estamos en constantes conversaciones y esto forma parte del esquema de renovación de los permisos del espectro radioeléctrico, llegar a localidades específicas y en temas de acceso al Internet de la ciudadanía nuestro principal tema es justamente lo que estamos haciendo aquí, los puntos digitales gratuitos, poder llegar con el Internet a comunidades rurales como esta, comunidades de la Amazonía también que no han sido atendidas en mucho tiempo, para poder llevarles el servicio del Internet de manera regular. Bueno, se ha trabajado con las alianzas público-privadas, una parte ha dotado de los equipos, otra parte de la conectividad, otra parte del GAT con las instalaciones, entonces es un esquema que lo venimos implementando en distintos sitios para poderlo trabajar. Bueno, estamos nosotros gustosos, luego de las festividades de parroquialización, también poder contar con la presencia del señor ministro de Telecomunicaciones dentro de la parroquia de San Gerardo. En esta mañana se ha desarrollado el evento de inauguración ya de los puntos tecnológicos que están al servicio de la parroquia de San Gerardo, como también de las parroquias vecinas como son Chumblín y Victoria del Portete. Hoy estamos haciendo la inauguración, se han implementado completamente equipos de computación nuevos en la escuela Agustín Crespo Heredia, en la escuela Gonzalo Feicán, en la comunidad de Cauquil. Aquí justamente en este espacio y donde está el señor ministro, como es el punto del encuentro, son equipos de computación completamente nuevos que están al servicio de la población sangerardense y también existen accesos de internet gratuito que se están implementando, como es el Centro de Salud de San Gerardo y como es también en el nuevo parque central. Los lugares que se han repotencializado obviamente contaban con equipos de computación, pero la tecnología siempre va avanzando muchísimo más. Es por eso que era necesario cambiar todos los equipos de computación, incluso los equipos anteriores han sido ya removidos y eso está ya a cargo de Mintel. Pero lo que se ha hecho acá mediante este convenio con DPM Ecuador, con la empresa, con el Ministerio de Telecomunicaciones, es dotar de equipos de computación completamente nuevos. En nuestra institución han sido beneficiados con 12 computadoras, que son computadoras HP, son integradas, con mouse y teclado inalámbrico y estamos también con conexión internet de alta velocidad. ¿Ustedes no contaban con estos servicios, con estos aparatos o sí? Nosotros teníamos en la institución equipos de computación que fueron donados por Ecuador Estratégico en el 2010, por lo cual estaban ya obsoletos, servían tan solo de los 21 equipos, ya no servían solo 10 y teníamos un internet de muy poca velocidad. Nuestra institución es pluridocente, actualmente contamos con 82 estudiantes en los niveles de inicial de 3 años hasta décimo año.